Bienvenidos sean mis queridos espectadores, una vez más acompañándome en esta larga travesía. El día de hoy nos esperan un par de títulos que por su naturaleza indie no han sido reconocidos a la luz pública, manteniéndose como juegos de nicho o con una comunidad moderada. Esto último no quiere decir que sean títulos mediocres, sino al contrario. Para aquellos que son nuevos, no se olviden de echarle un vistazo a los demás videos, sé que les van a encantar. Sin mediar palabra, demos comienzo a este nuevo capítulo. Este título es una experiencia corta, en donde se nos envuelve en un juego basado en el cuento de los tres ratones ciegos. Este cuento canción nos narra de manera breve e infantil las consecuencias de portarse mal o hacer cosas indebidas. La canción en ningún momento fue realizada con la finalidad de generar terror o ser interpretada como una obra extraña, más bien es una de esas canciones que le ponen a los niños para que sepan los problemas que surgen al portarse mal con sus padres o autoridades mayores. En este juego se toma ese concepto y se transforma en una historia totalmente distinta, en donde nos vemos manejando a tres ratones que son ciegos y parecen estar atemorizados por algo. Probablemente van a ser crudamente castigados por haber intentado comerse un queso de una granjera. A lo largo de esta experiencia se le muestra al jugador distintas selecciones y acertijos bastante simples, pero con una temática cruel y oscura en donde brevemente se toca el tema del maltrato y el abuso que algunos padres o cuidadores pueden llegar a ejercer sobre sus niños, al punto de generarles temor o traumas debido a la violencia que pueden llegar a sufrir por actos que ni siquiera llegan a ser terriblemente graves. Este minijuego capta muy bien una esencia extraña y curiosamente todo lo ha tomado de una simple canción infantil que ni siquiera yo conocía. Es interesante saber que este tipo de juegos existen, pero lamentablemente el juego es bastante corto y no se tiene registro de que el desarrollador haya realizado más obras de este estilo, además de que es complicado encontrar gameplays de este juego. Sin duda es una joya perdida entre los tantos juegos de terror que existen. Ver este tipo de juegos ya es algo fuera de lo común, especialmente con la calidad gráfica que conserva, llegando a traer recuerdos de la vieja y legendaria PlayStation 1. Aquí nos encontramos, pero a la vez no, en diferentes historias que no conservan ninguna conexión una con la otra, siendo casi totalmente independientes y aportando su versión de los tres personajes jugables. A pesar de ser un juego que apenas y dura 45 minutos, sentirás que te hace falta tiempo para resolver los múltiples misterios que el juego esconde. Empezando por el misterio principal que mueve al juego, las cintas. Estas cintas son demasiado ambiguas, no se sabe de dónde vienen, quién las hizo y con qué fin han sido creadas. Lo único que se logra saber es que dichas cintas tienen efectos horribles sobre su portador, llegando a producir pesadillas casi interminables o alucinaciones bastante pesadas. Como ya mencioné, el juego en sí es tan confuso que no llega a esclarecer muchas cosas, siendo considerado como una aventura en donde el terror se basa en la imaginación y en la interpretación del jugador. Porque de manera simple se podría decir que esta historia se basa en pesadillas interminables cuyo origen es prácticamente desconocido. Además se agrega a ese factor inquietante de saber que aquellas cintas causantes del afán y el terror de los personajes no tienen una respuesta como tal. Nadie sabe de dónde han salido, por qué han salido o si tienen un fin más allá de aterrar a quienes han tenido la desdicha de portarlas. Les invito a que prueben este juego y me comenten si han llegado a ser capaces de encontrarle una respuesta a estas incógnitas. Eres una joven que llega al apartamento de su difunto abuelo, con la sencilla pero a su vez compleja misión de encontrar una respuesta a la misteriosa muerte de tu familiar. Este objetivo resulta ser intervenido por la presencia de una entidad maligna, cuya finalidad es entorpecer los pasos del jugador y asegurarse de que su camino sea más complejo de lo usual. Partiendo de esta simple premisa, el juego se desarrolla en un ambiente tétrico, oscuro y que envuelve al jugador en un entorno deprimente, cuyo trasfondo termina siendo algo más profundo que una simple entidad malvada afanando al jugador. Mencioné en un principio que la joven protagonista llegó a este abandonado apartamento debido al misterioso desenlace de su abuelo, pues bien, a lo largo de esta travesía se le esclarece al jugador que este hombre falleció debido a la actividad paranormal que se venía produciendo en este apartamento desde la época soviética. A medida que el jugador avanza en esta historia, puede descubrir que el lugar es más viejo de lo que parece, siendo antes un lugar en donde se encontraban instalaciones soviéticas, específicamente laboratorios en donde se llevaban a cabo experimentos humanos que terminaban terriblemente mal, dejando con el pasar del tiempo una huella imborrable sobre estos suelos, provocando que este edificio de apartamentos fuese invadido por las almas en pena y las energías pesadas de la maldad pura, siendo los responsables de que poco a poco perdiera la cordura y falleciera de esa manera tan misteriosa. Sabiendo el contexto de este lugar, también se descubre el origen de aquella entidad malévola que está acechando a la protagonista constantemente. Poco tiempo después de que el abuelo falleciera, el tío de la protagonista hizo presencia en el apartamento, pero no precisamente para dar sus condolencias al difunto abuelo, sino para usar el sitio como una habitación para realizar un ritual, cuyo fin se desconoce. Lo único que se sabe es que este ritual terminó terriblemente mal, condenando a este hombre a ser un espíritu errante, cuya finalidad es perturbar a todo aquel que tuviese la valentía de pisar los suelos de ese apartamento, provocando que la habitación fuese inhabitada y casi olvidada por este conjunto residencial. Este contexto me hace recordar a la cruda situación que viven muchos ancianos, especialmente en Latinoamérica, donde terminan siendo olvidados por sus familias y abandonados en un apartamento o hasta en un hospital, inclusive en la calle, dejándolos a que lentamente vean su decaimiento y finalmente llega el crudo desenlace final. Un juego que a pesar de solo dudar una hora, conserva una premisa única y además logra dar esa sensación de temor que muchos juegos de 12 horas no logran dar a sentir. Este juego nos envuelve en la historia de Sara, una estudiante de periodismo que se encuentra embarazada de su novio, el cual es un alcohólico maltratador. La muchacha en un afán por lavarle la ropa a este tipo, decide intentar lavársela en el sótano, pero ahí abajo no obtuvo el resultado que buscaba. Entonces uno de sus vecinos le recomendó ir a la lavandería Bloodwatch, que si ya con el nombre no te das cuenta de algo, entonces lo descubrirás en unos instantes. La protagonista nos mueve a una lavandería, cuyo ambiente es extraño desde el primer momento en el que se entra al lugar. Dentro de esta lavandería se desarrolla toda la desventura de Sara, todo porque simplemente quería lavar un par de ropa sucia de su novio quien solo la maltrata. El sitio oculta varias cosas que se van revelando a lo largo del juego, una de estas es el trasfondo de una asesina que ronda por este lugar, conocido como la Womp Reaper, una mujer que está obsesionada de manera enfermiza con las embarazadas, acabando con la vida de ellas y utilizando su feto para hacerse una máscara. Esta mujer conserva un trasfondo similar a la relación de Sara y su novio Ryan. La Womp Reaper se llama Samantha. Ella y su ex amante Luis eran los encargados de esta lavandería, la cual en un principio era un negocio de pareja que tenía la finalidad de ayudarles económicamente. No tardó demasiado para que las cosas se distorsionaran, al punto en el que Luis tuvo el atrevimiento y la crueldad para darle unas pastillas extrañas a Samantha, quien en esos momentos se encontraba embarazada. Estas pastillas provocaron terribles efectos sobre la salud de la mujer, ocasionando un aborto espontáneo y una terrible deformación en su zona genital, provocando que Samantha rápidamente cayera en la locura, naciendo así su macabro motivo de acabar con las embarazadas. Aunque nunca se supo qué fue lo que motivó a Luis, solo se sabe que se dio a la fuga después de ese acontecimiento, dejando a Samantha pudrirse en su locura mientras ella se desahogaba en otras mujeres que podían hacer lo que a ella le negaron. A pesar de que Samantha conserva un trasfondo tan cruel, no se puede hacer nada para ayudarla, lo único que el jugador puede hacer es acabar con su miseria. Existen dos finales en donde Samantha no termina siendo acabada, pero ella no tiene piedad por acabar con Sarah y tomar a su bebé para hacer una horrible máscara mientras se burla de su cadáver en una profunda locura, siendo el final bueno la única manera de escapar de este sitio y además liberar a Samantha de la tortura mental en la que fue obligada a vivir. Esto es muy similar a cuando las mujeres embarazadas pierden a su bebé, muchas entran en depresión o incluso algunas pueden llegar a enloquecer debido a lo pesado que llega a ser la pérdida de un ser humano, el cual amabas con tu corazón. Como último dato, el juego también definió su concepto tomando inspiración del género guiallo, básicamente es una clasificación que se le da a las películas cuando combinan temas como la violencia, misterio y el mormo sexual en un conjunto con el terror, dando como resultado diferentes obras cinematográficas que se veían más durante los años 60 hasta los 80, cuando todo era en blanco y negro. Los juegos indie conservan una magia que otros títulos son incapaces de imitar, su originalidad, conceptos únicos y ambientación genuina es lo que hace de estos juegos una experiencia inolvidable. A pesar de que en su mayoría suelen ser cortos, estas experiencias son mucho mejores que pasarse más de 8 horas presenciando jugabilidad simplona y sustos baratos. Si conocen algún juego y desean que esté en uno de estos videos, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Soy Isan Lee, un random de internet.